Pues de pequeña, bueno, era una chica buena pero también bastante traviesa, me gustaba mucho subirme a los árboles, a las farolas, un poco de todo eso. Siempre quería ser maestra porque mi padre es profesor, mi madre también, mis tíos, mi abuelo, entonces yo creo que como ellos eran eso y tú siempre has mirado a tus padres, pues quería ser tan bien como ellos. En el cole la verdad que era bastante buena en todo, siempre he sido muy buena estudiante y no sé, he tenido facilidad para eso. Lo que mejor se me daba eran las ciencias, como matemáticas o física o química, todas esas asignaturas me gustaban mucho. Las habichuelas, no las podía ni ver y todavía no las puedo ni ver. Pues yo era un poco macho pingo, entonces me gustaba mucho jugar con los niños al fútbol, al baloncesto, me acuerdo de un coche tele dirigido que tuve, me encantaba. Creo que vi, bueno con 12 años yo creo que ya vi Titanic y fue la película que más me gustó. No, no hacía ninguna travesura de esta de escaparme de casa ni nada, solo como he dicho antes me subía a los árboles, mi padre no me encontraba ni miraban encima del árbol y ahí estaba yo. Pero nada, nada de niña mala ni nada de eso. Cuando era pequeña, bueno me acuerdo por ejemplo se jugó un hockey en Guadalmina y Sebe jugaba y lo seguí todos los días y como loca detrás de él, así que supongo que por Sebe. Pues siempre en el colegio jugando con mis amigos o no sé, siempre recuerdo mi infancia con eso, jugando en el recreo al fútbol o algo así con todos mis amigos que todavía siguen siendo y no lo pasamos muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!